Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola buenas noches bienvenidos a la bohemia tiene su norma yo soy Norma Jim me da mucho gusto tenerlos otro jueves aquí transmitiendo once de la noche que bueno que están con nosotros y de este lado tengo a Javier Mendoza el caballero de la canción ranchera Es que sabes que te queda mejor canción ranchera así te vamos a bautizar Próximo disco canción ranchera Muy contento buenas noches a todos que bueno que nos siguen en el programa y muy agradecido con todos ustedes esperando que pasen otra bohemia excelente Sabrosa vamos a tener mucho sabor porque vamos a tener un invitado puertorriqueño que nos va a venir a cantar salsa Oye y que creen que hora no está Alejandro Si lo mandamos a descansar Andaba andaba este ya anda de gira Se cansa mucho Si se cansa mucho de tanto tocar no anda anda de gira artística es que grabó en un disco de rock que ya pronto va a venir con su Con su grupo aquí a presentarlo y anda ahí en los medios fíjate a ver si no regresa regresa Alejandro te extrañamos o no Si la verdad que a ver si no se cotiza después más Si Bueno eh aquí te aquí en la bohemia aquí tienes a Javier que te está esperando Bueno yo también No se cotice tanto joven por favor Un saludo Alejandro Oye y tu te acuerdas para iniciar esto de la bohemia Te acuerdas con que canción empezaste a tocar la guitarra Si sobre todo que hay grandes experiencias hablando de la bohemia Porque como ya desde que es uno pequeño ya comienza una con la bohemia no Cuando lo que es el amor De hecho yo tengo una anécdota muy bonita La de la guitarra La cuenta esa de la guitarra Lo que es no saber a veces y la inquietud a veces de querer tocar el instrumento Yo no sabía nada de guitarra no sabía tocar ni siquiera un acorde Y veía yo a algunos amigos ya mayores y veía como tocaban la guitarra y yo fui ahorrando Fui a veces en el cochinito fui ahorrando Para comprarte una guitarra Para comprarme una guitarra Y la cuestión es que cuando fui a comprar la guitarra De hecho la fui a comprar en artesanías allá por Xochimilco donde ven artesanías Y encontré una guitarra y daba vueltas y dije me voy a comprar esa me voy a comprar esa Y pregunté cuanto me costaba empecé a contar mis centavitos Y la compré Y la cuestión es la sorpresa que cuando Que cuando ya vi a mis amigos le digo Bien compré una guitarra vamos a checar Y me dicen sabes que es requinto O sea no compraste guitarra compraste requinto Exactamente compré requinto Que es más difícil Ese es más complicado lógicamente Y la guitarra pues para iniciar siempre pues hay que empezar con la guitarra Entonces yo con el requinto pues que pasó Oye pero cuando me estaba contando la anécdota fue padre Porque me dice que su maestro le dice No pues vengo a mis clases de guitarra Le dice el maestro está muy bonita tu guitarra Pero que crees el requinto Exactamente el requinto Entonces había que transportar Y toda la situación estaba más complicada Después bueno ya después compré la guitarra lógicamente Pero ya tenía yo el par La guitarra y el requinto Y fue parte de lo que también este Fui hace un buen tiempo Pues aprendiendo lo que era el requinto Y era la guitarra Pero como te digo la bohemia Y sobre todo comienza uno Bueno en mi caso Lo que son los famosos círculos Me comentabas también que tú también Ahí te habías aprendido el tono de sol Es que yo también estaba Mi papá me enseñó a tocar la guitarra Y lo único que aprendí fue a tocar el círculo de sol Y mal Porque me decía Córtate las uñas y córtate las uñas Y pues para las mujeres cortarse las uñas Pues yo ay ya Pero él no podía pisar bien Entonces lo único que aprendí fue el círculo Medio el círculo de sol Y me aprendí este Que se toca con el círculo de sol Página blanca Este Celos de la luna Hay muchas canciones Como las que estás mencionando Bueno dependiendo del tono también de cada quien Pero normalmente pues como dices El sol El básico El básico El armónico de sol Y hace rato me decías que tú también empezaste Tus primeras canciones fue Página Blanca O cuál me decías Este Ah reloj La primera que aprendí fue el reloj A ver Un pedacito Un pedacito De El compositor Roberto Cantorani Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hace esta noche Perpetual Para que Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Eh, bravo Oye, y también con ese círculo queda la de celos de la luna Más o menos Más o menos Dependiendo del tono Yo recuerdo que mi papá luego me ponía A ver, haz el coro ahí No, con tu luz ¿Sí es ese? También estaba la de confidencias de amor ¿Ah, sí? Esa que dice Señor, ¿cuál es? Yo voy a ti Va a querer Ah, sí, la clasera Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a hacer feliz Que me ibas a olvidar ¿Por qué? Porque tú eras así Sí, sí, sí Ya me acordé Canciones Clásicas Cuando te estás, este Enseñando a tocar guitarra Y ahorita me recordé con esa La de la Corazón de Piedra Corazón de Roca Ah, de Roca Por ahí va, ¿no? Por ahí va Sí, de muy conocida Con la ronda de Saltillo Ajá Y ya está Se me fue ¿Cómo iba a ver el título? ¿Cómo va? ¿Cómo va? La de Corazón de Roca Eso empieza con un Con un poema Que usted es la favorita No, pero no Esa que dice Corazón de Roca Yo transformaré ¿Ah, sí? Tu dureza Yo transformaré Tu corazón de roca En corazón sensible Oye, pues Y ya una Formal ¿Cuál nos cantarías? Vamos a Cantar un Un tema Del andariego Ok Que es del señor Don Álvaro Carrillo Un hermoso tema que Que habla precisamente De lo que usted tanto habla Señorita Jim De lo que yo tanto ¿De qué hablo? Del amor De la decepción De que los hombres Que andan con una Que andan con otra Sí, míndigos Y que lo trae contra ellos Sí, no, no, no Pero la verdad que No la traigo contra ellos Pero la verdad que Si no fuera por eso No hubiera salido Esta canción tan hermosa ¿Verdad? Ahí está Pues los inspiramos Así que venga de ahí Yo que fui del amor A ave de paso Yo que fui mariposa De mil flores Hoy siento la nostalgia De tus brazos De aquellos tus ojazos De aquellos tus amores Ni cadenas Ni lágrimas Me ataron Más hoy siento La calma Y el sosiego Perdona mi tardanza De los ruidos Perdona el andariego Que hoy ofrece el corazón Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra triunfa Amémonos ahora Con la paz Que en otros tiempos Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio Tirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra triunfa Amémonos ahora Con la paz Que en otros tiempos Nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto Ni nada más Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio Dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Te abrazo Sí señor Oye pero aquí hay una cosa buena Y mala Lo bueno que tú sí aprendiste A tocar guitarra Y lo malo que yo ¿No? Sí Pues que no le chegan Lo que pasa es que el instrumento Es celoso Es celoso Y además las guitarras No se prestan De hecho que regresando ahorita Bueno De comentario De hecho Y ahora que fui invitado Precisamente por ti Aquí al programa Tenía bastantes añitos De no tocar la guitarra Se acostumbra uno A que me acompañe el mariachi Y lógicamente Agarra uno la guitarra Así nada más de vez en cuando Pero la habilidad Que antes tenía yo Digamos cuando Arme los tríos Músico vocal Rondalla Pues era Era otra cosa Y volvemos a regresar A nuestros ayeres Que son muy bonitos Y ya Tomamos la guitarra Y ya estamos Retomando nuevamente el ritmo Yo lo estoy poniendo a sufrir Cuando le digo Oye tienes que tocar la guitarra Ay Norma es que tiene años El que es gallo Donde quiera canta Y no se le olvida Ahí vean Ahí está Ahí vamos Ahí la lleva Sí señor Vamos a ir a un corte musical De nuestro invitado Que que creen Que viene desde Puerto Rico Y es al cero Y se los voy a presentar ahorita En este video Y estamos aquí En la bohemia Tiene su norma Y continuamos Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Y ya regresamos ¿Qué tal con ese video? Y tengo directamente Desde Puerto Rico Aquí a mi boricua ¡Que no! ¡Rosas! ¡Eh! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Saludos Norma Gracias Norma Jim Por darme la oportunidad De estar aquí En tu programa La Bohemia Tiene nombre Gracias a Tiene su norma A su norma Perdón A Javier también Por darme la oportunidad Estoy súper agradecido De estar en esta bella tierra Mexicana Estoy recién llegado Pero me han tratado Bien chévere No me puedo ¿Qué tal? No me puedo quejar Me recibieron en ese aeropuerto Como si fuera Michael Jackson Mira Mucha gente No me lo esperaba Pero estoy bien Bien agradecido Por ustedes Los mexicanos La acogida Que me han estado aquí Gracias de corazón Ya ves ¿A poco no te damos Buenas acogidas? No, no Seguro que sí Este No, no No pensé que iba a ser tanta Pero quiero que se repita otra vez Es que somos aquí Así eufuriosos No solamente en Puerto Rico Porque en Puerto Rico Son acá bien guapacheros Sí, ese es correcto Candentes ¿Verdad? Ese es correcto Acá también en México Para que veas ¿Y qué tal la comida? Todo bien Yo soy bien fanático Ya me dijo tu manager Mari que Los taquitos ya le entras Sí, yo allá En donde vivo En Orlando Florida Soy un taquero malo Si me estoy De carnita El pastol Es mi preferido Y ya le hice Algo que me falta Es el pozo Que me lo tengo que comer Antes de irme Porque tengo una comadre Que es mexicana De Veracruz Y me hace unos pozoles Tremendos Y soy un fanático De su comida Se lo digo Me siento ya casi mexicano Porque soy un piquero Malo Yo le he hecho pique Hasta Pique Hasta el agua Sí, porque estábamos Platicando allá Este Cuando llegó Y digo Oye, pues comes más picante Que yo Porque yo casi No, no, no como Entonces mira Fíjate, sí Gracias a Dios No me hacen daño El pique no me hace daño Ni güey Pero por si acaso Tengo siempre algo Red y por ahí Pero nunca he tenido problema Con una digestión de pique No sé si es que tenga El estómago Este Curtido Aquí la decimos Curtido O curado Curado Allá curado Sí, sí Pero me encanta el pique Sí, es un piquero malo Ángel Rosa Mejor conocido como Keno Rosa Keno Rosa Keno Rosa Keno Rosa ¿Por qué Ángel? Y luego Keno ¿Cómo? Ángel Rosa Es mi nombre de pila Ajá Keno Rosa Es mi nombre artístico Te explico Para nuestro Keno Es lo que ustedes los mexicanos Llaman güerito El colombiano Llaman mono Mono, mona No hay otro Keno Que es rubio Sí Pero pelo amarillo Ajá Eso es Keno Por eso está el Keno Entremera Que tiene el pelo El pelo Keno Es Keno Sí, también así blanco Pues por eso es que uso El nombre Keno ¿Te pusieron o tú te lo pusiste? No, no Desde pequeño en el barrio Me llaman Keno Con el pelo bien Rubio Bien rubio Bien güero Bien amarillo Con el tuyo así más o menos Pues desde pequeño Me llaman Keno Keno Y pues me han quedado Con el nombre de Keno Y este Todo el mundo me llama Keno Solamente Ángel Rosa Solamente Nadie me llama Y cuando estaba en la escuela Nada más Ah, ok Sí, porque eres de Tess Blanca Y tienes los ojos ¿Qué será? Verde, verde Verdoso Sí, verdoso Verde, ¿y cuándo? Ahí está Ahí está ¿Qué tal? Ya se quito los lentes De Río Piedras, Puerto Rico Río Piedra es un pueblo Al norte de la isla De la isla 15 minutos de San Juan Se llama Río Piedra Estoy nacido y criado ahí En 1977 Entras al grupo musical Wonders Como primera voz Es correcto Eso era Antes de ser salsero Era rockero Tener un grupito De tres gatos Que me llamaban Perdón, cuatro gatos Que me llamaban En Puerto Rico Yo era el cantante La primera voz Era rock americano Cantaba los temas De los Kiss Ah, ok Sí, rock Pero ahora en mí No me pregunten Porque ni me acuerdo Tenía el pelo largo Ese tiempo Y eso fue Lo que se empezó A escuchar en Puerto Rico El rock Después fue Que entró La salsa Para los 70 Entró antes Pero en el tiempo De los 70 Fue que entró La Fania Hostal Que fue donde La salsa explotó Se iba a conocer En todo el mundo Ahí pues Que no me costó Más remedio De cambiarme la salsa Porque fue lo que llegó A Puerto Rico O nació en Puerto Rico Y obligatoriamente Nosotros los bóricos Lo teníamos que cantar Porque esa era La canción Que nosotros Llevamos en las venas La salsa Y hasta el sal de hoy Sigo salsero Y moriré salsero Pero empezaste en rock Empecé en rock De rockero De rockero Es correcto De rockero a salsero Es un cambio drástico Un cambio drástico Pero sí Pero así es la vida Ah, todo el mundo Tiene sus cambios Aquí en mí Yo respeto a usted A los mexicanos Que hay Muchos mexicanos Que cantamos en la salsa Te lo digo Y han echado Para el lado Un poco Su ranchera Su balada Para hacer salsa Mi respeto para ustedes Que cambiaron A la salsa Pues nosotros También tenemos Esa De eso De cambiarla Pero ya Ya pasó el tiempo Y ahora Se cae en salsa En 1978 Te vas a Filadelfia Mira, Filadelfia Sí, el noventa y pico Por ciento de mi vida La he vivido aquí Ah, ya Filadelfia En Estados Unidos Sí, Filadelfia Fue donde Primero me dieron Oportunidad En un grupo Después de Cuando llegué a Filadelfia Entré un grupo Se llama La Fuente del Ritmo Que eran seis gatitos Cantaban los temas De Tito Nieves En el 79 Algo así Te tengo mirada Bien estudiado Ya veo Ya veo En 1981 Comienzas a cantar Con la orquesta Única Donde grabas Tu primera Producción Es correcto Enseñó fotos Dos roderos Orquesta la única Me dio la oportunidad Como tal Orquesta De doce músicos En grande Me dio la oportunidad Ahí estuve como cinco o seis años con él Grabé mi primera producción Que me llevó a Panamá y Venezuela Esa fue la primera vez Que me dieron oportunidad En orquesta Ajá Sí Y tuviste también la oportunidad De cantar con Frankie Ruiz Mira Frankie Ruiz Ha sido mi maestro Mi inspiración Lo conocí mucho tiempo a él Al tirnado mucho tiempo Cuando Frankie iba a Filadelfia Pues A hacer su A enseñar su producción nueva Usaba la orquesta de nosotros Viajábamos Me dio mucho tip De cómo Que Cómo mantenerse Pues En este medio Tan difícil Y ahora en mi Está allá arriba Tomando unas vacaciones Porque bastante batalló Pero Él fue mi maestro De corazón El maestro Frankie Ruiz Y también con Celia Cruz Sí Tuve la dicha Conocer a Celia Azúcar Azúcar Al tener con él A Celia fue cuando estaba La orquesta la única Porque cuando Celia Viajaba allá Usaba la orquesta de nosotros También La orquesta la única Era una orquesta Que aparte de ser orquesta Como tal Pues Acompañaba A muchos talentos Como Celia Cruz Oscar de León Frankie Ruiz Y así Por obligatoriamente Nosotros nos conocimos Y lo acompañaban En nuestra orquesta Le hacían unos coros Le hacían su trabajo Y así Trajábamos con ellos Y viajábamos con ellos Y Oscar de León El maestro Oscar También tremenda Sí, cómo no Y este ¿Qué te parece si ahí Dejamos por un momento Tu semblanza Y nos cantas algo Cómo no Para empezar Algo boricua Sí, mira Monta Era cantarle el tema Mi Borinquen Que escribí este A ver, cómo Hace rato me dijiste Es Mi Borinquen Ajá Pero la gente Ya estoy acostumbrado Que le llaman Mi Borinquen Y le comen como la N Mi Borinquen Mi Borinquen La isla de Puerto Rico Le llaman La isla de Puerto Rico La isla de Borinquen Pues escribí un tema Que llevé como título Mi Borinquen De mi propia inspiración Espero le guste Este que vamos a escuchar Tú lo escribiste Sí, yo todo lo que canto Tú lo escribes Es letra mía Solamente en esta producción Mi Borinquen Un tema Desde el maestro José José Que lo llevo como título En promesa De un bolero Lo llevé a salsa Pero el 95% Todo lo que canto De este servidor Y Mi Borinquen Se lo dedico a Puerto Rico Habla de nuestra isla De nuestra cultura Bueno, lo van a oír En el hoy Ok Y venga de ahí El tema Pa Mi Borinquen Existe la tierra Una bella islita Rodeada de agua Tres, tres, sexto, trece, cuatro Donde suena miel a plena Donde la cabeza Altera En la isla del encanto Donde el gallo te levanta Donde el café te despierta Donde la zona de azúcar Te da un buen ron Ahora sí Ella es mi Borinquen Esa del encanto Donde los coquilles Toma su canto Ella es mi Borinquen En la isla del encanto La tierra donde se goza La tierra que adoro tanto Mi beso y Borinquen Esa del encanto Donde los coquilles Toma su canto Yo le canto en las mañanas Yo le canto todo el día Porque en mi Borinquen Bella Nacimos con alegría Bomba Otra vez Oiga lo bueno de Puerto Rico Oiga lo bueno de Puerto Rico Donde el racón a la flera Busca el bongo Te da un buen corazón Con una lata te digo Si a su rumbo Tu pueblo de Puerto Rico No te pindes Te digo Porque soy boricua Te da un buen corazón Bailamos Santa Mereña Y hasta reggaeton Tu pueblo de Puerto Rico No te molestes conmigo Te da un buen corazón Porque soy puertorriqueño Porque soy puertorriqueño No te pindes No te pindes De Murata te digo conmigo, porque soy puertorriqueño. Mi cielo. ¡Bravo! Oye, entonces, lo bueno de Puerto Rico, que amanece más temprano. Esa letra, te digo, esa letra me cogió 45 minutos escribirla. ¡Guau! Es que cuando estás inspirado, ¿será? Sí, sí, soy una persona que cuando me entra a la musa, yo siempre ando con papelito y lapicito. La gente me dice, estás hablando solo, yo estoy cantando cosas así. Entonces, pues esa letra, se me ocurrió cantar algo a Puerto Rico, y me entró la musa rápido, en 45 minutos tengo esa letra, pero ya termina. Es que cuando te agarra la inspiración, ¿dónde te agarre, verdad? ¿Dónde te agarre? Entonces, tengo una dicha que aunque no le escriba, no se me olvida. O sea, no sé cómo otros autores que tienen que escribirla. Yo le escribo porque tengo papelito y lápiz, pero no, no se me olvida, pero más o menos le escribo para tener la teoría más o menos. Pero 45 minutos es un récord en lo que hice esa letra. Ah, muy bueno. Sí, les digo, donde te agarra y te agarra y qué bueno. A mí sí se me olvida. Luego digo, ay, de aquí voy a hacer un poema. Y luego dije, uy, si no lo apunto. No, porque quizás la letra no se te olvida, pero la melodía sí. Sí. Y la melodía es muy importante. Sí, sí, porque si la melodía no cuadra con la letra más o menos, pues no, no, el público no le gusta, el público es el que manda y compra los discos. En 1997 regresas a Puerto Rico y formas tu grupo musical Keno Rosas y su conjunto de amistad. Sí, ese fue, mira, eso fue un proyecto que... ¿Y esa es tu segunda producción? Mi segunda producción. Esto lo tuve que hacer, no es fácil, porque cuando tú estás tanto tiempo perteneciendo a otro alcantar, pues tú no tienes ese peso encima, como cuando tú haces una producción, como cuando me tiré a hacer la primera Keno Rosas, pues ya era Keno Rosas tal, no era lo que era la única, era el peso, era Keno Rosas. Sí, sobre ti. Es correcto. Es correcto, pues parece que muchos artistas se tardan a hacer sus producciones, porque no tienen que tener ese peso. La llevé como título Keno Rosas con toda la amistad y me fue bien, gracias a Dios. Qué bueno, y en el 2008 lanzas tu tercera producción llamada De Nuevo en la Salsa. Es correcto, ahí descansé un poquito, como un añito, ocho meses más o menos. Ya de tanta tensión del segundo y todo, y juras no volverlo a hacer y vuelve. Es correcto, porque a veces uno se cansa en la música, pero no se retira, se come, se come, perdón, un descansito. Entonces cuando volvió otra vez, te lo llamé como título De Nuevo en la Salsa. Puedo ver que usé ese tema para la producción, con el nombre de Nuevo, Cano Rosas, Nuevo en la Salsa. Ah, ok. Bueno, vamos a ir a un corte de publicidad de aquí de Radio TV y regresamos. Y no se vayan, porque ¿saben qué? Estamos aquí en La Bohemia Tiene Su Norma y tenemos a Keno Rosas. Sí, señor. Continuamos. Necron. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Adiós. 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Traducido por Marie Arias ya regresamos y que no en el 2010 actualmente vives en Orlando vivo en Orlando Florida estoy establecido allá alrededor de ya 20 años estoy viviendo allá en Orlando Florida no pues ya si ya ya perteneco allá y ya próximamente que te vas a venir a México si señor quien sabe el mundo es tan pequeño verdad si si lo primero lo importante es que me encanta esta ciudad me encanta a los colombianos su forma de ser como tratan a uno entiendes papaya mucho a uno y los mexicanos ah no perdón perdón siempre digo colombiano perdóname mexicano pues que viajas a muchos países si eso de que yo revuelto ya ayer tuve en un sitio también que me tengo que cantar y me perdonen otra vez que la volví a meter y dije gracias colombiano y siempre tengo eso ahora que vayas a Colombia les dices gracias mexicano los mexicanos nos tratan bien perdónenme por favor en el 2010 haces tu cuarta producción La espinita La espinita si la espinita la grabé en 2010 no me acuerdo si fue en el 2010 estaba ahí puesto ahí pero o sea mi cuarta producción La espinita esos son temas este no ninguna ningún tema se llama La espinita yo quise usar ese 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 para 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 esa esa producción porque este yo siempre le dije a un amigo mío que siempre yo quise grabar este este un nombre como tener un Logan como en mi producción que que sonara fuerte un amigo mío mira pues la espinita esa sacaste esa espinita del cuerpo y pues usamos la espinita y que te la sacas y me la saqué y te sacas la espina digo o sea luego Mari me dice ya no te los albures porque ya 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 las conocemos ya aprendió en el 2011 tu quinta producción titulada Mi Boriquen Mi Boriquen es esta si esa fue en el 2011 pero este ya después de esto pues ya ya este salió este ahorita en el 2014 ya viene la sexta por primera vez que es el que estás promocionando ahorita correcto que aquí tengo el disco y este es el que estás el que viniste ahorita aquí a México a hacer la publicidad en medios correcto ya está ya está corriendo ya aproximadamente llegué a a la ciudad de Orlando pues este saco la otra el otro corte que se llama este Viva Nueva York que es una letra bien cosa bailable que se lo pongo Viva Nueva York Viva Nueva York es una letra una letra no es mía la letra esa no es tuya no es de un cantautor puertorriqueño que se llama Raúl Majero que se lo agradezco que me dio ese tema es un autor que la pegó fue el que le pegó los temas Frankie Ruiz le pegó los temas Héctor Tricoche he pegado temas mucho artistas boricuas y él mismo me ofreció esa letra y cuando me ofreció esa letra yo no como que no no caía en cuenta y cuando me dijo gano yo tengo una letra para ti estuvimos hablando en Facebook y yo como que me hice el bobito y yo le dije maestro no copie bien lo que usted me escribió yo sabía que me había escrito eso pero no creía que me había esa letra que yo tengo una letra para ti te la voy a enviar eso fue para mí una impresión pues el señor Raúl Majero no una persona que le da letra cualquiera ¿entiendes? y yo menos una persona como yo que no soy tan conocido pero se lo agradezco que me haya dado esa letra se trata de todos los neoyorquinos radicados en la ciudad de Nueva York que viven allá y su cultura su forma de ser su forma de bailar próximamente eso de estar escuchando aquí en esta ciudad azteca-americana ya creo que para el próximo me va a estar la van a tener rondeando por ahí en las emisoras de aquí ha de estar padre ¿no? bueno yo creo que sí una salsa hablando de Nueva York una salsa de la buena oye pues ¿cuántos años llevas en esta carrera? ya ¿perdiste la cuenta? no, no yo no soy una persona que no no escondo ese tiempo pero te digo tengo mucha juventud acumulada como digo yo ah claro pero no y en la salsa sacas todo en la salsa si soy de los salseros de la vieja guardia de la vieja guardia la celesta también he conocido la celesta Rafi Levi la celesta ¿la qué? la que Rafi Levi la celesta que el maestro Rafi Levi falleció creo que el mes pasado pues fue este fue el primero que me audicionó o sea que llevo bastante tiempo estoy en los 30 años en la música más o menos sí más o menos pero este mientras como dices mientras el rock más viejo mejor es algo así acá decimos entre más viejo el vino más bueno y si tuve los salseros de la mata 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 como digo pues son los los salseros de la hueja 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 vieja guardia vieja guardia la salsa vieja pues ya ellos me incluyo de esa no en la vieja y en la nueva o sea no 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 que tenga nada con la salsa nueva los muchachitos que están saliendo ahora que este me me respeto para ellos entienden no no tengo nada pero pero vengo de la salsa requete vieja es un salsero de la salsa vieja oye además la salsa fíjate que tiene historias muy buenas es de los géneros que cuentan una historia y que tiene más letra que en otro género es correcto si la salsa este pues ha llegado hasta hasta Japón ya tuve que que la la orquesta de la luz ninguno hablaba español y pegó salsa todo lo que da fíjate porque la porque la lo bueno de la salsa o no salsa toda la música como tú la lees en pentagrama es un es un algo que se tú no tienes que que ser este latino americano este chino apunera lo que sea todo es que se lee de la misma forma y se siente se siente se transmite es correcto no importa la letra pero transmite la música oye que este cano este nos cantas por primera vez caramba si es otra letra este servidor que le llevo como título por primera vez esa letra porque me trae buenos recuerdos este me viene otra cosa más yo yo lo digo sin miedo soy un novelero me encantan las novelas y muchas partes que hago uso para hacer letras y las saco de las novelas por primera vez este la usé de letras este novelas mexicanas que decían cosas me gustaba pues usé untando poquitas cosas perdón hasta que uso la letra por primera vez habla de las mujeres bueno no quiero decir la montaña ¿cuál primera vez? no es que puede ser primera vez en muchas cosas la letra la letra habla de por primera vez me enamoré de una chica que la había visto todo el tiempo en ropa nunca o sea me refiero en ropa nunca nunca usaba ropa pegada y tú no sabías como era el cuerpo hasta cuando se dio desnuda por primera vez fue que me enamoré ya por primera vez no fue que me pasó en la vida real eso lo saco de la novela y tan perdido ya por ahí no pues es que entre hombres se entiende y ya cuando la viste acá dijiste chiquito y guau engañaba con la ropa ancha es que a veces así pasa hasta que te pones ropa ajustada o te la quitas y dices oh dios de aquí soy pues vamos a darle por primera vez pero le gusten creo que sí estamos aquí en la bohemia cuando decidí amarte por primera vez sabía que lo haría por tu desnudez cuando decidí amarte cuando besé tus labios sabía que lo haría una y otra vez cuando decidí amarte por primera vez sabía que lo haría por mis venas mares de placer cuando decidí amarte que dije que lo haría no lo haría no lo pensé no lo pensé dos veces mira y me entregué no te olvidaré si lo quieres de ti no no te olvidaré he soñado contigo no te olvidaré así creo las cosas no te olvidaré Mira, trataré Cuando decidí amarte Por primera vez Sabía que lo haría Por tu desnudez Cuando decidí amarte Y había un beso en tus labios Sabía que lo haría Una y otra vez Siempre, siempre soñaba Con esa chica La desnudaba todita Hay tantas cosas Que uno desea Si así la quiere el destino No te olvidaré Si no quiere el destino Mira, por mi vela siempre corría Mare de placer No te olvidaré Si no quiere el destino No te olvidaré, mi negrita Desde que te vi por primera vez Y una Y otra vez Aquí llegó Otra vez Paranitos Ya que no me llegaba Ya que llegué Oye, Víctor Romero Te la comiste No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Contigo Como amarte Y besarte Sabía que lo haría Otra vez No te olvidaré chismoso, eso fue, lo saqué de una novela, ah fue de una novela, si porque me inspiro depende de lo que estés viendo, soy un novelero malo, o sea que me vienen musas a veces cantando y a veces veo una novela, frase que voy untando poco a poco y de dos novelas, pero aparte de esa primera vez fue de novela, de novela, si porque la primera vez creo que es de novela, ay que padre no? y de esa primera vez le hizo una canción, si, más que bien, lo que pasa es que el chico estaba enamorado de la chica, pero como siempre la chica, el chico ve a la chica con ropa ancha, nunca distinguió, hasta que se puso un maón que le vio su cuerpo, se enamoró de su cuerpo por primera vez, entonces nos estás diciendo que no es nada personal, no es nada personal, queremos mandar saludos a la doctora Lilia Cornejo, un saludo, este doctora que es mi doctora de medicina del deporte, me dijo, ahí me mandas un saludo, cómo no, doctora Lilia Cornejo ya está Australia, mi querido Alfredo Bolaños, que hoy no está Alejandro para decir de los canguros, pero yo le digo, y tú Javier quieres mandar un saludo? Un saludo pues cordialmente para todos los que, sobre todo yo me gusta mucho para todo el público que nos está viendo, porque que nos permite entrar a sus casas, a sus hogares y que pasan un rato de bohemia, a ellos la verdad que un gran saludo. Y ahora también de sabor, que nos quieres mandar un saludo? Cómo no, este, que se ha mandado un saludo a Mila de Puerto Rico, Mila de Borinquen, a toda mi gente por allá y a la gente de aquí, este de México, pues dame esta oportunidad como dije nuevamente por recibirme y espero no defraudarlo y espero volver otra vez a esta bella ciudad azteca. De hecho ayer estuviste allá en el en el barrio popular de aquí de México que es Tepito. Mira, me encantó retirado de aquí, son como tres horas y media de camino. Con tráfico y todo. Sí, nada, te digo, pero una ciudad, una ciudad bella. Intensa. Sí, y el clima es diferente, frío, una montaña tremenda, creo que un volcán, un pico que le llaman, yo no sé ni qué, pero me, me encantó, me agradó y este, bien chile, la pasamos. Bueno, te digo, este, estoy súper agradecido de estar aquí, no, no me arrepiento y el que no haya venido a México se la está perdiendo, brinquen para acá. ¿Verdad? ¿Qué tal? Recomendado. Es un anuncio, no pagado. Este, también les quiero recordar que no se olviden que este dieciséis de octubre va a ser el homenaje a este, este fue mi padre en el teatro Roberto Cantoral, gris la publicidad, que es de la dinastía José Alfredo Jiménez. Entonces, no se olviden, todavía quedan, quedan poquitos boletos, pero vayan, ahí está. Así fue mi padre, dieciséis de octubre, a las nueve de la noche, entonces vayan, porque por ahí me enteré que ya quedan muy poquitos lugares. Pero aquí, seguimos en la bohemia, y pues se nos va el tiempo, rapidísimo, ya no, ya me dijeron que nos queda poquito tiempo. Diario de mi vida. ¿El diario de tu vida? Es que también compuso un tema hermoso que se llama el diario de su vida. El diario de su vida. ¿Y ese sí es de tu vida o también es de una novela? No, 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 mira, no tiene que ver nada con novela, pero esto, este, este, lo escribí a la vida cotidiana, hay muchas mujeres que tienen, en ese tiempo, al tiempo de antes, tenían su diario, hoy no. Y, este, pues la letra dice que toda la mujer que tenía su diario antes, pues se lo contaba a su diario, no se lo contaba a nadie, el diario se lo llevaba a la tumba. Entonces, quise hacer una letra con ese término, con esa, esa letra, y lo llevo como título, diario de la vida, una letra bien buena, bonita. Ok, ok. Ay, es que, me están diciendo que me queda poco tiempo, pero no la hemos pasado rico, ¿verdad? En el sabor, en todo eso. Y, pues, te agradezco, muchas gracias por haber estado aquí en la bohemia, y vas a, yo sé que pronto vas a regresar de nuevo acá a México. Esa canción que dices de Nueva York en salsa, no la vamos a perder. Sí, no, mira, yo, el próximo mes, si yo quiero la virgen, la tendrá, mi imaginadora Maripalma, y ella, ella se la, llegará, hará llegar a ustedes. Sí, claro que sí. Es una letra que va a gustar mucho, yo sé, seguro que sí. Se llama como título, Viva Nueva York. Viva Nueva York. Oye, ¿y este disco dónde lo encontramos? Mira, lo pueden conseguir, mi página en Facebook, como canorosa.com, en Instagram, canorosa.com, también pueden entrar a mi página, gmail, canorosamusic, aroba gmail. Lo pueden conseguir, ahí pueden entrar, lo pueden conseguir, y a través de contactar con mi manejadora Maripalma, ella también le puede hacer llegar este, varios CD. Y si no, también que nos escriban ahí a la, a la bohemia, tiene su norma, y ahí les damos más información, pero todos los que quieran seguir a Cano, que a veces dices que te dicen Cano Rosa, y a veces le ponemos la S, a veces no, y bueno. Cano Rosa, si lo buscan en, en las, en las páginas sociales, como dije, K-N-O, Cano, porque la K menciona la A, pero no lleva la A, K-N-O Rosa, canorosafacebook.com, canorosaintegran.com, en canorosamusic.com, y este, y pues con mi, mi, este, apoderada, licenciada Maripalma, aquí en México, pueden contactar con ella, no sé el número, porque son tantos números que pueden ser aquí. Oye, o como decimos en México, ¿cómo te llamas? Pues tal, pero de cariño me puedes decir, mi amor. Pues muchas gracias por haber estado aquí, y queremos despedirte con, con una canción que Javier preparó, con mucho cariño para ti, de tu isla, y que, y que, ¿cómo se llama Javier? La clásica. Exactamente lo que le estaba comentando, y que le pregunté, porque a veces, bueno, que era, que era Borinquen, porque a veces, como que de pronto la idea de, y le voy a ser honesto, yo cuando la cantaba, imaginaba que se refería a una mujer, y lógicamente, no, habla de, de lo que es este, su tierra. Es correcto, Borinquen significa la isla de Puerto Rico. Exactamente. En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Con mucho cariño para ti. Gracias. Desde México, Juan. Sí, gracias, López. Gracias, por haber estado aquí con nosotros. No, gracias, si no, acuérdame la oportunidad, te lo agradezco de corazón. Y como te la sabes, pues la cantamos todos. Sí, señor. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de influencia, mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hasta extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino voló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, y mi vida se va, y a lo fuerte me llama. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, mi amor, mi amor, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Ea, sí llega, ¿verdad? Sí llega, ¿cómo no? Bueno, nos vemos, nos vamos, un placer. Adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.